No lo mire jamás, pues se puede convertir en un ser rociado Con cornillos, con garras, con manos de calamar Cuando alguien se mire con mirada singular No lo mire, no lo mire, no lo mire jamás Pues con ellos no puede atapar Y el fin no podrá salir jamás Jamás, 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 jamás Y ahora, ¿y ahora qué hago? Corre, 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 corre Recuerda lo que dijo mi abuelita quisiera Corre, no corres, no corres Yo, correr, pero debo mirar al cielo primero Y ustedes recuerdan que debo hacer Hola, hola, hola Hola, ayuda, vea Y ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando estoy en la cura? ¿Qué hacer cuando estoy muy segura? Quizá debo hacer un poco más Pégale 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 ¿Qué hacer cuando estoy en la cura? Habrá una manera A ver, diga, ¿cuál? Porque ya te ganes con el país Solo ya está el camino Ellos me guiarán Ellos Ellos A ver, ven acá Ven acá para contarte algo Ven, ven, ven para acá Ellos Ellos lo que tú dices Son mis cómplices Y los más te van a ayudar No es verdad, señor A ver, Tono ¿Qué estás diciendo? Ay, no te veo Adiós Ay, ya vi la estrella Ya vi la estrella Tengo mirada al cielo Tengo mirada al cielo Que estrella Que estrella Que te hagas eso, me traiciona Me traiciona Y debo cantar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué debo cantar? Sí Sí, sí ¿Qué? Ayúdame, estrellita Ayúdame Ayúdame, por favor Sí, pero qué debo hacer Canta la canción Canta la canción De la estrellita Sí, ya Sí Voy a cantar la canción Y yo miro al cielo Gracias, estrellita grandota Voy a cantar la canción Y corre con el todo Corre, corre y va Los piececitos Te dolerán Corre, corre con el todo Te dolerán Se me respondan Se me mirarán La estrella grande Te dolerán Te estará guiando Corre, corre con el todo Ustedes recuerdan esa canción ¿Verdad que sí? Sí 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 La canción Y cántala conmigo Véntala Corre, corre con el todo Corre, su pala Los piececitos No te dolerán Véntala conmigo Ayúdame, por favor Sí ¿Me recuerdan? Sí Sí Y ahora seguiré cantando Corriendo Y voy a buscar a la ruedita Y ese malo no me va No me va a ayudar No, no, no Ahora quedaré No, no, no No, no No, 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 no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no Tolo 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 Estabas preocupadas Sí Los niños me contaron Que me desobedeciste Que te fuiste Como una persona extraña Todo el tiempo Sí, abuelita, sí Abuelita Ven para acá Para contarte Esa amiguita Ven, abuelita Sí, ella amiguita Ella amiguita Me dijo, abuelita Sí, ¿y cómo te dijo Tolo? Ella sacó la estrella, abuelita Ay, qué bueno Sí, porque vino un malvado Vino un malvado Y me llevó, verdad Sí Sí, tolo Pero, 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 pero Dime, abuelita Dime, abuelita ¿Qué te dije yo, tolo? Que, que no mirara a personas extrañas Y que no viciara a casa, abuelita Tolo, ¿y por qué te fuiste con esa persona extraña y malvada? Porque el señor me dijo que no era así Y que sí era no Y que sí era así y no era así también Pero, ¿qué es eso? ¿Qué significa ese miedo, tolo? Yo no sé que aquí en Lima dicen así, abuelita ¿Aquí en Lima? Ay, yo no creo eso, tolo Bueno, y me volvió todito, abuelita Que fue todo Pero ya veo que aprendiste la lección, ¿verdad? Sí, abuelita Que no debes irte con personas extrañas Sí, abuelita Y si una persona extraña se te acerca, ¿qué debes hacer? Debo buscar a la persona más adulta que esté en la casa A mamita o a papita o a la autoridad más cercana Sí, abuelita Pero lo mejor de todo, tolo, es no acercarse a ningún desconocido Sí, abuelita Porque es muy peligroso y siempre le quieren hacer daño a los niños Sí, abuelita Y también recuerda lo que te dice bien, tolo Sí Los valores Sí, abuelita Sí, abuelita Sí, abuelita Y también un combinado, abuelita Sí, abuelita Por aquí Tengo un camionadoría Sí, abuelita Una canchita Sí, abuelita Sí, abuelita Sí, abuelita Y también un combinado, abuelita